Bueno, muy bien, nos encontramos en esta mañana con María Rosa Morelli, estamos con Micaela Lecitra y con Cali Codino, y además obviamente los está acompañando el doctor Iván Pérez Morelli en una charla que se va a dar en el marco de la educación, ¿no? Lógico, así que bueno, quiero que me cuenten un poco qué es lo que se va a abordar más allá de la educación, cómo se va a abordar esta ley que es tan importante para todos los argentinos. Muy buenos días. Bueno, qué tal, buenos días a todos. Bueno, sí, vamos a abordar lo que fue la sanción de la ley 1420, que fue el 8 de julio de 1884, que bueno, que embarca todo lo que es el sistema educativo y una trascendencia que llega hasta nuestros días. Se han hecho las modificaciones a partir de esta ley que duró 109 años, con dos leyes posteriores, pero bueno, ella tuvo su implicancia y realmente marcó el camino y nos hemos educado generaciones de argentinos. Hasta el 1993 nos hemos educado con ella. Bueno, ¿cuáles son los cambios que ven en la actualidad? Y en el día de hoy, si tuvieran que decir qué es lo que más les preocupa a nivel educativo, ¿qué sería? Hay muchas cosas que preocupan. Preocupa la cuestión de edilicia, preocupa la cuestión del ausentismo, preocupa la cuestión de qué es lo que enseñamos, cómo lo enseñamos. Hay muchas cosas que preocupan. ¿Y esos son temas que también se van a tocar en esta charla? Sí, probablemente, y además queremos hacer una cuestión interactiva también, que puedan consultar, que podamos hablar, que no sea un discurso per se, sino que sea una cuestión interactiva entre todos. Bueno, Cali, obviamente también que te queremos escuchar y queremos que nos cuentes cuál es tu mirada con respecto a no solamente a esta ley, sino a la educación actual. Bueno, la mayoría de los puntos que vamos a tocar ya lo comentaron las chicas. Por ahí lo que me va a tocar a mí es hablar un poquito más de la actualidad, de cómo vemos la escuela hoy, de también de lo que queremos que sea la escuela hoy. Y por ahí algunas cosas que no nos gustan o nos incomodan de cómo están las cosas, pero siempre con la intención de mejorar y de cambiar, que para eso es que estamos en docencia. ¿Creen que son cambios posibles? Hay de todo, pero siempre tenés que tener la esperanza porque si no se devirtúa el por qué estamos nosotros acá. Siempre tenemos que tener la intención de que las cosas van a mejorar. Bueno, me imagino también que como parte, ¿no? Es fundamental ustedes, profesores, digo, del sistema educativo, son o quisieran también ser parte o ver ese cambio. Sí, por supuesto, yo soy una de las personas preocupadas por todo lo que es el problema con la lectura, la escritura, que invalida acciones futuras de nuestros niños. Así que sí, sí, yo quiero que... y trabajo para eso, trabajo desde el instituto que estoy, trabajo para eso. ¿Crees que hace falta hoy por hoy una educación de calidad, de más calidad? Sí, por supuesto. Bueno, también vamos a ver que hay... que también está fragmentada lo que es la educación. Hay lugares donde la calidad es mejor, no digo superior, pero es mejor, y hay lugares donde todavía es deseo. Y entonces, pero yo lo que sí veo y rescato es que mis compañeros docentes trabajan y se preocupan, porque lo que pasa es que no es solamente una cuestión de voluntad del docente, sino también cuestiones edilicias, cuestiones políticas educativas que tienen que acompañar y cuestiones económicas. Si bien estamos todos atravesados, ¿no?, por la política, es una herramienta, ¿creen que la ideología es lo que hace que la educación hoy no sea, o no tenga esa calidad que, por lo menos en el marco de esta charla, se va a discutir? Bueno, en algunos lugares sí, 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 tengo que decir que sí, porque sí, sí, cuando a veces es realmente traba, mejora, porque hay cuestiones ideológicas de ideas que no permiten un avance. Sí, yo creo que sí, estoy convencida que sí. Yo creo que yo soy una de las personas de la ideología del desprendimiento y la superación. Bueno, los dejamos porque sabemos que están a minutos de comenzar esta charla y, bueno, obviamente los estaremos acompañando. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.